La ley de amnistía es aquella que otorga el perdón de ciertos delitos y extingue la responsabilidad del autor o autores, así como la eliminación de la acción penal. Esta ya es una realidad en el territorio mexicano desde el 20 de agosto de 2020, sin embargo cada estado debe de realizar su armonización con esta. El 23 de noviembre de 2021 fue presentada la iniciativa ante el Congreso del Estado en la que se contempla la aplicación de la ley de amnistía en Nayarit y trae beneficios a personas privadas de su libertad, así como quien se encuentra en un proceso legal por más de 10 años. La amnistía es considerada como el perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. Dicho acto, en el orden local, corresponde al Poder Legislativo como mandato constitucional que deriva del artículo 47, fracción 20 de la Constitución de Nayarit. Su importancia, entonces, radica que a través de ella se ordena el perdón y olvido oficial de una o varias categorías delictivas, aboliendo los procesos penales comenzados o que apenas han de comenzarse. Dicha ley, tiene como beneficiarios principalmente a personas de grupos vulnerables que no puedan conseguir una defensa o que de alguna manera se vulneren sus derechos durante el proceso legal. Me refiero a grupos como mujeres, personas pertenecientes a grupos originarios, personas con situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o discriminación, así como personas campesinas las cuales se encuentran procesadas o hayan sido sentenciadas por determinados delitos. Algunos de los delitos que pueden ser sujetos a la ley de amnistía son delitos contra la salud en los que haya sido obligado a participar, delitos relacionados en defensa legítima de tierras, recursos naturales o usos y costumbres, robo simple y sin violencia, robo con violencia bajo diversas condiciones, mujeres sentenciadas por legítima defensa propia y de sus descendientes, personas mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas y terminales, delitos contra la ecología y la fauna, delito de abigiato en algunas de sus modalidades. Cabe señalar que los delitos que violen los derechos humanos no están sujetos al perdón como lo es la tortura, las ejecuciones, así como la desaparición forzada. La ley de amnistía ha sido turnada a la vicepresidencia del Congreso local para su revisión y posterior votación. Con información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias.